Las fuerzas rusas redujeron la intensidad de sus ataques en la región ucraniana de Kharkov, donde las tropas ucranianas lanzan contraataques y recuperan terreno en algunas áreas de la localidad de Bogdán, mientras la región oriental de Donetsk sigue siendo la zona más caliente del frente por las constantes acciones ofensivas rusas. Las fuerzas armadas de Ucrania recuperaron algunas de las posiciones que perdieron, donde combaten cerca del enemigo y contraatacan en el centro de la ciudad. Eso textualmente se lee en el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa en Kiev. Según este laboratorio de ideas ucraniano, las situaciones distintas en el suroeste de Bobchank, donde las fuerzas rusas han conseguido modestos avances.